¿Qué hora es? ¿Tenés hora? A meter la piña Chicas, 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 ¿están solas? Chicas, chicas Hola mami, ¿estás sola? ¿Estás sola? No ¿Me decís la verdad? Ah, me decís la verdad ¿Vos estás sola? ¿Melis? ¡Ah, re tu brava! ¡Ay, quiero eso! Quiero una vidriera donde nos veamos, así filmo ¿Aca? A ver, acá No, está todo oscuro, burá ¿A ver, después sí, para mí? Ay, sí, verdad Está oscuro Estaba oscuro Oh, y otra vez lo de las motos, chicas, me dan miedo Subamos al taxi, ¡ahora! ¡Now! Esto es Gesell Una muerte total Muerto, 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 Gesell, muerto, Gesell, muerto Qué muerte, boluda Hasta hace una hora estaba lleno de esto Bueno, lleno ¿Está con vos acá? Estaban bailando ¿Qué bailaban? ¿Qué bailaban? ¿Qué bailaban? ¿Qué bailaban? Ay, cumbia Beso a beso No, metí ¿Cuartito? Baila, baila como bailaban Que bailen ustedes dos como el de blanco y la rubia No, 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 no Dale Yo, yo te canto Beso a beso Me enamoré Qué boluda Qué boluda Mary, Mary, pará, pará Filma tu culo, tu culo negro Te levanto el pantalón y hasta la garganta No, pará, le voy a fumar mis boches Firo Firo ¿Filmás? ¿Me filmás un autógrafo? Dale, filmame el autógrafo Dale ¿Me filmás? Pero no ¿Qué plátula? Filma para arriba Es que me lo voy a robar Dale ¿Qué tal? Cuidado Cuidado Mira la policía Una pirueta Sí, ya soy una vertical No, una media luna Una media luna con mochila y todo ¡Vamos! ¿Ah? ¿Querés que haga una media luna con mochila y todo? Sí ¡Tristísimo! ¡Hola! Muy feo, muy feo Porque me vio todo el mundo Está lleno, boluda Está lleno